Hola amigos, estamos aquí en la zona de la marina, en el nuevo proyecto que se va a realizar. Donde hay muchos gatitos, donde mucha gente si viene a darles de comer, pero es algo latente que tenemos aquí. Hay gente que viene con sus jaulas, como ella, que viene y les trae comida. Les trae comida a estos gatitos. Hay muchos gatitos, hay que hacer algo, como podemos moverlos. Si hay alguna zona, alguien que adopte gatitos, sabemos que son ferales, habría que ver si se pueden dejar agarrar unos. Ella viene a darles, ella hace su labor, entonces necesitamos, van a construir esto, van a derrumbar, me imagino que esto. Entonces no podemos permitir, la construcción se va a hacer, sin duda, pero podemos hacer algo para mover estos gatitos. Atraparlos, sabemos que son ferales, que no pueden estar en la casa a lo mejor, pero todos podemos colaborar atrapando uno, llevárselo y montarlo en otra zona, o no sé, algo podemos hacer, pero sí, muchos gatitos aquí hay. Entonces necesitamos hacer algo para que no sufran daño, porque la construcción se va a hacer. Entonces eso es lo que nos preocupa, que van a ser tantos gatitos. Exactamente, la construcción está cerca, van a mover, van a meter maquinaria, va a empezar a venir gente. Entonces necesitamos hacer algo, que todos podamos atrapar un gatito, si le traemos gatita de atún, lo atrapamos y no lo llevamos. Y lo tenemos que soltar en otra zona, no sé, pero necesitamos hacer algo para que no sean afectados estos gatitos. Gracias.